El aumento en el cobro de los servicios de agua potable hace dos semanas ha provocado un incremento en los reclamos de los consumidores y algunas organizaciones que defienden sus derechos catalogan como ilegales estos incrementos. Maynor Salazar conversó con usuarios, con defensores del consumidor y expertos en el manejo de recursos hídricos y nos cuenta la historia. Lisset Ramírez tiene un negocio de comida en el centro de Masaya. Todos sus empleados siguen la orden de ahorrar agua. Los tubos de PVC están expuestos intencionalmente para detectar fácilmente cualquier fuga. A pesar de esa precaución y segura de no tener ninguna fuga, Lisset ahora se enfrenta a Enacal por un inusitado incremento en la factura del servicio. En el 2016 de enero hasta el noviembre tenía lo que marcaba la factura y lo que me presentaba era de 600 a 800 Córdoba. Pero en diciembre del 2016 me llega uno de 1.400 y también lo incluyo en el reclamo que estoy haciendo. Después de meses de gestiones no ha tenido respuesta. Yo he pagado 500, 600, 700, 800, pero más de 800 yo creo que es injusto, porque en este año solo viene el agua día de por medio y a veces ni viene. Y tenemos que ir a traer agua en otro lado y pagar para traerla. La tarifa de agua ha incrementado. Según la ley 480, Enacal debe solicitar a INAA aprobar un ajuste en el pliego tarifario y después publicarlo en la Gaceta. Sin embargo, la última vez que se siguió este procedimiento fue en el año 2009. El precio del metro cúbico de agua ha subido sin autorización oficial. Juan Carlos López es director del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor. Lo legitiman por la práctica y lo han hecho a costumbre, pero no es legal. O sea, acarrea nulidad este comportamiento, debería haber un resarcimiento a los usuarios, o al menos aplicarnos de crédito. O al menos lo menos que puede hacer Enacal es abrir sus micrófonos públicamente y decirle a la población nicaragüense que está sumamente mal económicamente. Las estadísticas del Banco Central registran que en el 2009 el precio del metro cúbico de agua promediaba 8.15 córdobas. Para febrero de 2017 la media es de 12.17 córdobas, un incremento del 49%. La tarifa de agua varía según la zona y el tipo de actividad económica. Ruth Selma Herrera es exdirectora de Enacal. Han estado usando algunos mecanismos como es, por ejemplo, duplicar el costo fijo de la tarifa. Además de haber duplicado ese costo fijo, están usando otros mecanismos como la reclasificación. De tal manera que a cualquier pulpería, si en esta casa mañana amanece un pequeño negocio, le están poniendo la tarifa comercial. Y la tarifa comercial es como tres veces más cara que la tarifa domiciliar. No me queda otra salida. O sea, ya me están arrinconando a que yo me pegue de la tubería. José Castro vive en Ciudad Sandino. En el año 2015 empezamos a reclamar y estábamos pagando 156 córdobas, 2015. Pero de 2015, en vez de bajar, más bien comenzaron a elevarse, elevarse, elevarse. Actualmente las facturas nos están llegando de 400, casi 467, 468 córdobas. Cada mes. Metimos facturas de reclamo a Enacal, sucursal Ciudad Sandino. Luego nos fuimos al ente regulador, no nos dio lugar, fallaban a favor de la empresa. Y hoy actualmente tenemos los meses de abril, mayo, junio y julio, con un recurso de apelación administrativo en la Corte Suprema de Justicia. José y su familia se han preocupado por ahorrar agua, pero la cuenta nunca baja. Hemos extremado las medidas de ahorro porque ellos nos dijeron, quizás tal vez bajan mucho la palanca. Entonces lo que hicimos fue poner un balde de agua y cada vez sea varón mujer que entrara al servicio, ya no se bajaba la palanca, se echaba una pana de agua. Entonces se regaba el jardín, ya no se riega. Y la factura en vez de bajar más bien sube cada mes. Normalmente los incrementos se deben a uno de dos motivos, fuga en la tubería o incremento del consumo. Lo que va a hacer el usuario es verificar su factura, verificar su medidor, ver si no hay fuga, repararlo en el caso que haya. Si todos estos planes no están funcionando, aunque sabemos de que hay un aumento técnico, las personas pueden ir a la empresa distribuidora a someter su reclamo y decir por qué no están de acuerdo. Anteponer su reclamo y agotar la vía administrativa, que sea el INAH con la ley estipulada, ley orgánica, y luego de eso si no hay respuesta, porque INAH responde muy tarde, entonces las personas pueden ir hasta la Corte Suprema de Justicia. En Acal se declaró insolvente en 2013, cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito pagó una deuda de 250 millones de Córdobas con Unión Fenosa. El pasado 23 de mayo, el gobierno autorizó otra partida de 250 millones de Córdobas a favor de la distribuidora eléctrica de Norte y Sur, en concepto de pagos de deudas por suministro de energía a ENACAL. ENACAL, además de que tiene insolvencia y que tiene altos costos y tiene ineficiencia, está desperdiciando el agua. Vos no te puedes dar el lujo de ir a reparar una rotura, una fuga que tiene tanto desperdicio de agua, esperando más de 24 horas. Los diputados del Frente Sandinista invitan a la población a reclamar, pero la gente se queja de que no los escuchan. Cualquier ciudadano que tenga una queja de ese tipo relacionada con la tarifa, ya sea de cualquier servicio, de agua, de servicio eléctrico, de telefonía, etc. En el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio hay una dirección que atiende todos los problemas de los usuarios de los servicios de agua, luz, teléfono, etc. Entonces hay que utilizar los canales, hay que utilizar las vías. Deberían venir a supervisar a ENACAL de Masaya, deberían venir a supervisar a los que andan midiendo, yo creo que deberían capacitar a toda esa gente. Atiendan lo más pronto posible mi reclamo y el reclamo de la población porque realmente nos están asfixiando. Vamos al tema más de fondo, cuánta agua nos queda disponible en los pozos que se están aprovechando. Tenemos menos agua disponible porque los pozos están perdiendo nivel, porque hubo tres años de sequía y además cuando llueve, como esta época que tenemos buena lluvia, no se han hecho las obras para detener aguas, para reservar aguas, para infiltrar agua de lluvia. Eso es lo que está pasando con el incremento de la tarifa de ENACAL, un problema que se agrava por el déficit de transparencia. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.